Pues, a ver qué se abra. Antes de empezar, pues muchísimas gracias a María y a Gorka por invitarme a este, bueno, por invitarnos a mí, a Miquel Adrià, que también, digamos, dirige este proyecto conmigo, Mextrópolis. Gracias por la invitación. La verdad, ha sido una jornada muy intensa, pero muy interesante el poder, pues, aprender de distintas experiencias. Pues miren, ahora sí lo vamos a ver. Bueno, creo que sí. Pues ahora sí empezamos. Mextrópolis, ya María describía, digamos, la definición que todos, o que manejamos siempre, de lo que es este festival. Es una ventana que se abre cuatro días al año para vivir a través de la arquitectura una ciudad extraordinaria. Y una ciudad extraordinaria donde nos interesa, pues, básicamente, no solamente aprender de la arquitectura o llevar arquitectura a los ciudadanos, sino de cierta manera utilizar el festival como esa herramienta que los arquitectos podemos aprender de otras experiencias, aprender de nuestros invitados, pero también podemos llevar a la ciudadanía un poquito de arquitectura y entender cómo a través de distintas actividades se puede transformar el día a día. El día a día de una ciudad bastante caótica, de una de las ciudades más grandes del continente de América, de las más complicadas, si hablamos, no sé, de tráfico, de esa cotidianidad. Todo el mundo, pues, tiene a la Ciudad de México como el referente en cosas malas, que sí existen, que sí es verdad. Y lo que buscamos es que esos cuatro días, pues, busquen que realmente sean ese espacio de transformación, ese espacio de celebración también, donde se pueda disfrutar también los que habitamos la Ciudad de México de esos espacios. Voy a pasar rápidamente algunas imágenes. Las imágenes son aleatorias de distintas ediciones del festival. Como ya mencionaba María en la presentación, desde 2014 conocemos o nos llamamos Festival de Arquitectura y Ciudad Mextrópolis, donde, pues, podemos ver cosas como talleres, como conferencias magistrales. Esto, por ejemplo, es un ciclo de cine al aire libre. Tenemos también instalaciones. Este es un pabellón. Pabellones como este, en cada edición hacemos más de 20, en la Alameda Central, que es una plaza, digamos que la plaza más importante de la Ciudad de México. Para nosotros, eso que sucede en cuatro días, cuatro días en las cuales reunimos más de 88.000 personas, pero 88.000 personas que medimos, que participan de algún modo. O sea, en esta plaza, en la Alameda Central, según datos, digamos, oficiales del gobierno de la Ciudad de México, en un fin de semana normal la transitan un millón de personas. Entonces, este conteo, digamos, de 88.000 personas en esta última edición, de marzo del 2018, realmente está vinculado a gente que vemos que interactúa con estas piezas, que, pues, o las raya o pregunta o, pues, hace una fila para poder subirse, para poder entrar. Y nos interesa, y tratamos de que todas las actividades estén concentradas, más adelante lo vamos a ver, porque nos interesa que lo que sucede en esos cuatro días realmente se sienta y se sienta la efervescencia de lo que es un festival. La Ciudad de México es una ciudad realmente bastante grande y, si bien tenemos actividades en distintas partes de la ciudad, lo que sucede concentrado en el centro histórico es donde realmente se puede sentir esa efervescencia. También tenemos rutas por la ciudad. De hecho, esta imagen es una de nuestras favoritas. Es una cubierta de Félix Candela, arquitecto, bueno, ingeniero español. Llega a México, pero trabaja con distintos arquitectos en proyectos de arquitectura. Y hacemos rutas desde rutas monográficas, rutas en bicicleta, rutas en autobús, monográficas, no sé, de repente recorrer toda la obra de Ricardo Regorreta o toda la obra de Teodoro González de León, pero también rutas más experienciales. Este, por ejemplo, es una ruta, un edificio en obra. Atrás vemos la Torre Reforma, que acaba de ganar el premio como mejor obra. Es esta, a ver si puedo señalarla, bueno, la de concreto, que está atrás. Es una torre como de 50 pisos de altura, del arquitecto Benjamín Romano. Estamos en la torre de enfrente, en la Torre Vancomer, de hecho diseñada por Richard Rogers y Legorreta. Y básicamente lo que nos interesa también es generar esa serie de experiencias y de contacto con la arquitectura desde distintas perspectivas. O espacios como este, que son diálogos, nos interesa activar la reflexión sobre distintos temas. Siempre decimos que hay temas recurrentes en cada edición del festival, aunque cada edición tiene sus temas específicos. En cada una hablamos de vivienda, movilidad y espacio público, que finalmente terminan siendo, pues, los grandes o las grandes arterias que configuran o que determinan los problemas de nuestras ciudades. O instalaciones como estas, estos todos alrededor de la Alameda Central. Como les decía, en cada año del festival tenemos alrededor de 20 instalaciones distintas o exposiciones, algunas son en el espacio público, otras son en salas. La Ciudad de México, pues, finalmente tiene muchísimos espacios que se abocan también a la celebración del festival y terminan, de alguna u otra manera, sumándose a su programación. Y por eso también de ahí viene un poco nuestro, no sé, eslogan, que es Vive la Ciudad Extraordinaria. Y es una invitación, para nosotros Mexiópolis es una invitación abierta a disfrutar de los espacios que tenemos siempre desde la mirada de la arquitectura. Esto un poco ya lo leía hace un rato María, en la descripción del festival, es el único foro en Latinoamérica que reúne en cuatro días más de 88.000 personas. Nos interesa esa mezcla, también participan alrededor de, de manera activa, como parte de la programación, pues, unas 10 universidades, escuelas de arquitectura, pero también participan alrededor de unas 50 escuelas de arquitectura de todo México que, pues, asisten al festival. México tiene más de 300 escuelas de arquitectura. Entonces, pues, también se vuelve como un gran referente en lo que se puede ir construyendo y en cómo el festival ha logrado posicionarse a lo largo de los años que tenemos realizándolo. Pero también es ese espacio donde estudiantes se reúnen y se sientan en la misma mesa con los tomadores de decisiones, con los políticos, con las gentes de ciertas secretarías de desarrollo urbano, de desarrollo económico, con, pues, artistas, líderes de opinión, periodistas. Nos interesa también que quienes participan vayan siempre más allá de, pues, básicamente de lo que es la arquitectura en sí y entender la arquitectura como un fenómeno que siempre transgrede los límites de su propia disciplina. Bueno, ¿en qué contexto surge Mextrópolis? Hace un ratito también en la comida lo comentábamos. Realmente, Mextrópolis es un proyecto que se origina desde Arquine. Arquine es un proyecto de construcción de cultura arquitectónica, una plataforma de generación de contenidos que nace hace 21 años con una revista. Actualmente, pues, ya vamos preparando el número 86, que debe estar ahorita en imprenta. La revista también, bueno, el proyecto de Arquine empezó a realizar concursos internacionales. Voy a pasar rápido estas imágenes, pero, pues, son las portadas de las 80 revistas. Es una revista trimestral, pero una revista que también ha logrado consolidarse en el continente como un líder de opinión. O sea, Arquine, pues, tiene, no sé, todas sus redes sociales, búsquennos. Ahora es la parte de la cuña, por favor, síganos. En Instagram, Twitter, Facebook, lo que hacemos es construir cultura arquitectónica. No nos interesa difundir información. O sea, sí lo hacemos, obviamente, pero lo que nos interesa es siempre lo que se cuenta, contarlo con una perspectiva crítica, de análisis, y, pues, obviamente, eso se traduce en proyectos, se traduce en textos, pero se traduce también en este tipo de espacios que hemos construido, como los concursos. Arquine, desde hace 20 años, comenzó a hacer un concurso de arquitectura. Un concurso que, en principio, estaba siempre vinculado, pues, a problemáticas específicas. Era un concurso de ideas. Y cuando el concurso llegó a su mayoría de edad, ya un poco vinculado a Mextrópolis, que ahorita les contaré mejor, pues, decidió transformarse en el pabellón Mextrópolis. Actualmente, de todas esas 20 instalaciones que hacemos en la Alameda Central, la instalación más importante es un pabellón que se concursa a nivel internacional. Lo han ganado desde gente mexicana, digamos, hasta gente, no sé, de Italia, de Francia, menciones a muchos países. Y, bueno, el pabellón se instala durante una semana o diez días en la Alameda y es el referente de todas las piezas que se instalan en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Arquine también hace libros, lo cual nos ha permitido muchas veces que parte del proyecto que hacemos en Mextrópolis se transforme después en una publicación. Aquí pasó algunas imágenes de las portadas de nuestros libros. Tenemos más de 160 libros, principalmente de arquitectura mexicana, aunque, pues, algunos de arquitectos cochilenos, colombianos, peruanos y algunos españoles. Y Arquine, como plataforma, empezó haciendo congresos también. Bien, empezó haciendo congresos de arquitectura hace 20 años y un poco es lo que les va a mostrar este video. Es la historia de esos congresos. Empezaron como eso, como la reunión de un grupo de amigos en el que, pues, invitaban arquitectos. Habían también estudiantes o arquitectos locales que participaban. Y, pues, con esa idea de escuchar experiencias, de escuchar historias, de aprender de distintas anécdotas. Desde hace muchos, bueno, 20 años, como dice la canción, 20 años no es nada, pero hemos ido invitando, pues, a distintos arquitectos. Muchos de esos nombres seguramente les suenan. Y si pueden ver la referencia de los nombres, pues, desde hace mucho tiempo los estamos, pues, invitando a México a que formen parte de esta plataforma, de esta construcción de contenidos y de estos eventos, que eran unos congresos en los que también en México empezaron a crecer. Empezaron a crecer y ser el referente en el país, pues, de estos espacios de discusión y de reflexión. Y, pues, llegamos a tener alrededor de 3.000 personas siempre en un auditorio del Teatro Metropolitan, que es el que ahorita sigue siendo parte de las sedes principales de Mextrópolis, albergando las distintas pláticas. Cuando el festival empezó a crecer aproximadamente, bueno, iba a cumplir 15 años, de hecho, siempre hacemos un poco la anécdota, porque en México, en Latinoamérica, los 15 años es como el momento importante de las niñas que se presentan en sociedad y todas estas cosas. Cuando el Congreso iba a cumplir 15 años, también ya empezábamos a ver cuánto había crecido, ya era un poco grande, pero también entender que teníamos que empezar a ver la arquitectura o estos congresos ya fuera de las paredes del teatro, fuera de las paredes del teatro, y empezar a buscar y a pensar en un evento que pudiera impactar en la ciudad. Y es un poco allí donde decidimos transformarlo en Festival de Arquitectura y Ciudad, y empezar a generar esta serie de actividades que ya algunas se venían dando de manera casi natural. O sea, no sé, la Casa Barragán, que es uno de los espacios más importantes en relación a la arquitectura en México, ya sabía que su pico de visitas al año era las fechas de nuestro Congreso. Y un poco así nos fuimos dando cuenta y trabajando en alianza con muchas instituciones para transformar eso que era el Congreso Arquíne en un Festival de Arquitectura y Ciudad. Un poco, bueno, este es otro video, también breve, por qué un Festival de Arquitectura y Ciudad y por qué en México. Pues, como dice, México es la ciudad más poblada del continente, pero también es una ciudad sumamente rica en cultura, en tradiciones, una ciudad que siempre ha sido capital, o sea, no, digamos, desde su fundación fue concebida como la capital de un gran territorio, una ciudad geostratégicamente posicionada, que no solamente está bastante céntrica en Latinoamérica, sino que la conexión con Estados Unidos, pues, es muy importante. Una ciudad donde quien ha recorrido sus calles, pues, puede ver la cultura prehispánica, la colonial, la contemporánea. Una ciudad activa transformación, una ciudad líder y puntera en América Latina en lo que son, pues, temas de transformación ciudadana, urbana, el derecho a la ciudad, el derecho igualitario a las mujeres, la cultura LGBT, etcétera. Y a partir de allí, pues, empezamos a hablar de esto, de un Festival Internacional de Arquitectura y Ciudad, donde uno de los retos, pues, también era empezar a involucrar a los gobiernos, que no, o sea, hasta entonces éramos un congreso de arquitectura, que, pues, un congreso, como decir, un congreso de cardiólogos, donde, pues, igual y cuando mucho participaban los laboratorios, pero a nadie más se entera. Pero empezar a hablar de un Festival de Arquitectura y Ciudadanos obligaba a acercarnos a, pues, a las instituciones gubernamentales, a la ciudad como tal, pues, nos dimos cuenta que no era tan fácil, que, pues, sí, de repente lo entendían, pero, pues, la gente, al no haber, y tampoco instituciones sólidas, por lo menos en México, básicamente, pues, se pueden perder estas relaciones y no siempre logras convencerlos. Este mapa, por ejemplo, muestra el centro histórico de la ciudad, lo que les decía hace un rato, de cómo nos interesaba concentrar las actividades alrededor, de hecho, esto es solo el circuito A del centro histórico de la ciudad. Yo creo que, no sé en tamaño, pero podrá ser más o menos del tamaño de Bilbao, creo, o un poquito más chico, no lo sé, pero realmente sí es bastante grande. Pero tratamos de concentrar todo siempre alrededor de la Alameda Central y de algunos espacios culturales que ya existen. La Ciudad de México es una de las ciudades que está entre las diez ciudades del mundo con más museos y espacios culturales y, pues, nuestra tarea, en gran parte, también fue sumarlos a que, digamos, durante estos cuatro días, durante esta semana y durante, finalmente, el mes, todos o la mayoría de sus contenidos se vuelquen a temas de arquitectura. Cosa que no hemos logrado del todo, pero que es parte de nuestro proceso. ¿En qué consiste Mextrópolis? Un poco ya les contaba. Hay seis maneras que nos gusta decir que es como en lo que consiste Mextrópolis, que, finalmente, como lo vemos, es como maneras de vincularnos con la ciudad. Queremos escuchar, escuchar experiencias, pero también escuchar lo que nos cuenta la ciudad. Diálogos, actividades que invitan a la participación, a la observación, a desplazarnos, a movernos por la ciudad y a la celebración. En cuanto a escucha, pues, obviamente, seguimos manteniendo ese corazón que nos dio, ahora sí, con el que nació toda esta idea, que era un congreso de arquitectura. Pues, seguimos teniendo conferencias de arquitectura en un teatro que, como les decía, ahorita tiene una capacidad de unas 3.000 personas. Y donde no solo sentamos o reunimos, digamos, las conferencias duran dos días y son alrededor de 20 conferencias. Es un súper intensivo, 20, 23, creo que es lo máximo que hemos tenido. Pero donde no solo nos interesa que asistan arquitectos o los mejores arquitectos, sino también artistas, antropólogos, sociólogos. Aquí vemos a Marina Garcés, pero también vemos a Francis Queré. O a Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín, exgobernador de Antioquia, excandidato a la presidencia de Colombia. O Antanas Mokus es el que está aquí abajo. Nos parece que los exalcaldes son los que quizás mejor nos pueden contar cómo se hace la ciudad, cómo se construye o qué problemas o beneficios pueden tener. Realmente han sido las conferencias quizás de las más interesantes, pero también necesitamos, no sé, la imagen anterior es Peter Zumthor en una conferencia. Buscamos siempre ese balance de lo que son los rockstars o nombres que pueden llamar la atención de cierto público. O sea, rockstars, no sé, este año, en marzo tuvimos Alfonso Cuarón, ganador de un Oscar, etcétera. Siempre la idea de tener algún rockstar, pero de repente también algún exalcalde. Este año tuvimos también al alcalde actual, de hecho, de Pontevedra. O gente que nos pueda contar desde su experiencia de trabajo cómo transformar la ciudad. O diálogos nos interesan, obviamente, en el momento en que decidimos salir de las paredes de un teatro de 3.000 personas, donde esta dinámica que sucede después de la presentación, donde ustedes hacen preguntas y tal, eso es imposible en un teatro de 3.000 personas. pero sí se puede generar en estos pequeños formatos de diálogos o mesas que suceden o en el espacio público o en distintos museos o salas de la misma zona de la ciudad y donde se llevan a discusión esos temas que antes mencionábamos como vivienda, movilidad, espacio público, participación, el tema del agua, que en la Ciudad de México es fundamental. Finalmente era un lago, que lo secamos y ahora sufrimos el tema. O, por ejemplo, el tema de la reconstrucción. El año pasado, en septiembre de 2017, México sufrió quizás dos de los terremotos más agresivos que hemos tenido y pues como arquitectos o interesados o preocupados por estos temas, el poder tener estos espacios de discusión y reflexión nos parece fundamental. Muchas veces ni siquiera con el objetivo de llegar a conclusiones, o sea, pero sí como para abrir a la ciudadanía todas estas actividades son, bueno, las conferencias son las únicas actividades que tienen un costo, pero todo el resto de actividades o diálogos o rutas son gratuitos. Y como les decía, no tanto lo hacemos como tratando de llegar a conclusiones. En una ciudad como la de México es difícil llegar a conclusiones, por eso nos interesa que de repente en una de estas mesas, por lo menos esta de aquí abajo, el que está con el micrófono era funcionario del Infonavit, que es el Instituto de la Vivienda en México, al lado está Reiner de Graff, socio de Rencolas en OMA, pero al lado está el último, por ejemplo, es el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda. O sea, nos interesa hacer esas mezclas que pueden resultar rarísimas, pero que finalmente invitan también de cierta forma, o tratamos, no sé si de enseñar, pero sí de que nuestros funcionarios puedan abrir un poco sus mentes y entender otras maneras de trabajar las ciudades. Participa es un poco esa gran invitación a ocupar el espacio público, a transformar nuestra ciudad. De esta imagen, por ejemplo, lo que ven la mesa fue resultado de un concurso, del concurso internacional de Arquina, de la edición 18. Lo que ganó fue una gran mesa de concreto de 50 metros, pero una mesa que luego fue utilizada por un grupo de estudiantes de una maestría en Ciudad, realizando, de hecho, este ejercicio fue con la gente de Pac-Man, bueno, enorme, con Carmelo y Rocío, donde era un ejercicio ciudadano, por ejemplo, y ven como galletas, crackers, y los estudiantes prepararon guacamole y salsa con atún y estas cosas, y había una serie de post-its. Entonces, toda la invitación en el espacio público era que, pues, si quieres comer galletas con guacamole, el post-it medía lo mismo que la galleta, que básicamente la galleta construía edificios, digamos, las formas estaban puestas como reconstruyendo edificios icónicos de la ciudad, pues, si quieres comer galleta, déjame una idea para la ciudad en tu post-it. Entonces, como se podrán imaginar, se recogieron miles de ideas, tanto de niños como de adultos, la verdad, bastante interesantes, o este tipo de otros modelos de participación, que son, pues, instalaciones en el espacio público, pero también tenemos talleres, talleres enfocados a niños. Nos dimos cuenta, después de la primera edición, que, pues, allí en la Alameda Central, donde nos, donde, que es el espacio principal que ocupamos, cerca hay una estación de metro, la salida de una estación de metro, y que las estaciones de metro en México, todas a su salida o a sus entradas, están siempre cargadas de comercio informal, de, pues, tianguis, buhoneros, y nos dimos cuenta que los fines de semana, el público que mayormente teníamos en gran parte de estas instalaciones eran los niños, hijos de los señores que tienen su puestito en la salida del metro, y que básicamente, pues, en fin de semana no iban a la escuela. Entonces, ya las siguientes ediciones, pues, empezamos a incorporar de repente talleres o actividades enfocadas a niños, que, por ejemplo, en las primeras ediciones, pues, para ser sincero, ni se nos había ocurrido, así como definidos para ese target. Observa, exposiciones, tenemos, tenemos la oportunidad, digo oportunidad, porque en muchos casos ha sido realmente, realmente eso, de realizar distintas exposiciones de arquitectura, esta que vemos, pues, fue de maquetas de Teodoro González de León, pero, por ejemplo, ahí arriba vemos a Rafael Moneo, que, pues, llevó su exposición, la retrospectiva, que estuvo el año pasado en Madrid, estuvo antes en México, o RCR, una exposición de dibujos, o abajo, esta de acá, pues, es la exposición de cartas al alcalde, realizada en alianza con el Storefront, que es esta iniciativa del Storefront, de que se invitan a distintos arquitectos, todos tienen que ser arquitectos, a escribir cartas decentes, de preferencia, al alcalde de la ciudad, o, por ejemplo, esta de allá, pues, es una exposición de UOHA, finalmente, y esto también ha sido algo que se ha ido construyendo a lo largo de las ediciones, pues los mismos museos o los mismos arquitectos empiezan a ver esa capacidad de atracción que tiene el festival, y pues ya en marzo se convierte como en un mes en el que la arquitectura toma también presencia y se apropia de cierta manera de los espacios, galerías y otros espacios de exhibición de la Ciudad de México. Desplázate, como les decía hace un rato, tenemos distintas rutas por la ciudad, algunas son en bicicleta, algunas son monográficas que vamos en autobús visitando distintas obras de distintos arquitectos, todas siempre están guiadas por algún arquitecto local que ha trabajado en el tema, o algunas otras, como vemos en esta foto quizás del medio, que es una ruta, por ejemplo, por los mercados del centro histórico, entonces, visitar todos los mercados tradicionales de comida, de artesanías, etcétera. Y, por supuesto, tenemos fiestas, presentaciones de libros, ciclo de cine y algunas otras actividades más lúdicas que se realizan en el marco de estos cuatro días, que básicamente como tratamos, y digo tratamos porque siempre hay actividades que no cumplen o que un poco, digamos, son la excepción a esta intención, de que sábado y domingo el festival empieza un sábado porque precisamente lo que nos interesa también es reforzar esa idea festiva que tiene el evento y empieza con la inauguración de todos los pabellones, las instalaciones, las expos, las mesas de diálogo y los talleres también las hacemos en fin de semana porque también nos hemos dado cuenta que la gente asiste más, básicamente. Las rutas las hacemos el domingo en la mañana, entre otras cosas porque es el día que hay menos tráfico y desplazarnos por la Ciudad de México en cualquier otro día nos complica logísticamente. Y conferencias lunes y martes nos dedicamos a estar encerrados y en este teatro donde escuchamos a más de 20 distintos expertos en sus materias y ahí pues fiestas, cenas, etcétera, están invitados. ¿Cómo sucede? Les cuento un poco, la verdad, estos números han variado pero es un festival donde la asistencia y participación de estudiantes de arquitectura es muy alta y esto quizás es uno de sus grandes logros, sí estamos muy involucrados con muchas escuelas que igual son muchísimas más pero donde las mismas escuelas ya tienen programado en sus calendarios académicos las fechas del festival porque entienden de cierta manera también la importancia o lo que aprenden los estudiantes al participar en este tipo de eventos. Nos parece que esa conexión debe ser fundamental e ir más allá de solamente que participen o con una instalación o con una ponencia o sea, tiene que ser que realmente los estudiantes asistan y se sientan parte de y bueno, un porcentaje de profesionales de público en general y VIPs del sector. Estos son algunos de los datos duros que manejamos pues en expositores, en visitantes a la página web, en cantidad de actividades, cantidad de instalaciones en el espacio público, obviamente pues la comunidad en redes que si bien la de Mextrópolis es chiquita pues la de Arquine es cinco veces más grande y hace que un poco sirve de amplificador a todos lo que hacemos, decimos que es nuestro medio aliado pero es prácticamente el productor del evento y alianzas con instituciones, empresas y medios, este es, no traje la página con todos los logos, aunque son muchos, lo más difícil de Mextrópolis y lo comentamos pues cada año porque quizás es lo que más nos cuesta es conseguir los recursos para hacer todo esto posible, cuando hablamos de esas más de 100 actividades son actividades producidas por nosotros, digamos que el 80% o 90, entre el 80 y 90% de las actividades son hechas desde Mextrópolis, aunque somos un equipo chico, principalmente Miquel y yo con un equipo un poco más grande de producción de unas seis personas y que durante un par de meses antes del festival crece a unas 40 personas, pero bueno, en cuanto a instituciones, muchas de estas son embajadas que pues sí, si traemos a un francés, pues la Embajada de Francia o el Instituto Francés para América Latina pues participa o la Agencia de Cooperación Española para el Desarrollo o el Instituto Cultural de Italia, muchas veces son las secretarías de secretarías que es como los ministerios, aunque con las secretarías pues ahora sí como diríamos en México es un volado, o sea, es realmente cada año se maneja, se trabaja con altos índices de incertidumbre, este año especialmente porque con este cambio de gobierno, cambio total de modo de ver la política en el país, pues ahí vamos, vamos bien, creo, pero bueno, finalmente no existen instituciones que realmente puedan asegurar que pues ya hay un aporte, digamos, designado para el festival cada año, desde cero tenemos que empezar a tocar otra vez la puerta y pues tratar de encontrar los recursos para financiar gran parte de estas actividades. Alianzas creativas, bueno, comerciales son empresas, sí trabajamos también con distintas empresas que participan, bien sea con algún proyecto en específico, sea esta exposición yo participo o este pabellón o con este invitado o bien sea simplemente como por entrarle a la totalidad del proyecto a estar presentes. Las alianzas creativas pues son instancias que participan con contenidos que de repente apoyan en la elaboración de alguna ruta o de algún proyecto en específico o con alguna sede también y alianzas mediáticas que es quienes nos difunden y hacen que ustedes también se enteren. ¿Quiénes hacemos Mextrópolis? Pues aquí hay una foto de Miquel y yo, justo además estas flores por ejemplo son de una señora que parte del digamos parte del trabajo que hacemos es también tratar de que estas instalaciones algo que ya hemos mencionado pues tengan su segunda vida y a veces es la segunda durante el festival y una tercera más adelante pero por ejemplo en este caso estábamos trabajando seguimos trabajando en un proyecto de reconstrucción de viviendas para afectados por el sismo del 2017 y pues la foto de aquí al lado es el equipo el staff que realmente está formado por voluntarios voluntarios que en el momento que digamos un par de meses antes de que sucede el festival los hacemos ir cada fin de semana a una capacitación donde les contamos desde quienes vienen cuáles son nuestras sedes qué hay que hacer qué respuesta tienen que dar a cualquier turista o a cualquier persona que pregunte y todos pues son chavos estudiantes que se ofrecen a trabajar en el festival esta pues básicamente es un repaso voy a pasar muy rápido de ediciones anteriores cada edición si bien no tiene el festival no tiene una temática lo que hemos buscado es tener cierto énfasis o entender cuál puede ser el enfoque de los contenidos que se estén generando en 2014 fue a Habla Ciudad paso rápido son textos un poco descriptivos de cada festival a los participantes les pedimos textos o les hacemos entrevistas que luego se traducen en un libro que pues se comercializa después se vende bueno y también a los asistentes al festival se les regala o sea digamos tiene esa doble función esto es un poco la numeralia de actividades ferias de cine ferias de diseño conciertos bueno visitas guiadas mesas creo que todo más o menos se los he dicho talleres densidades fue en 2015 el tema hablar de la densidad digamos también entender a qué nos referimos o cómo se puede realmente entender el tema de la densificación de las ciudades ciudades como la Ciudad de México ya digamos que todos hablan de que pues sabemos que las ciudades no se pueden expandir más que no pueden ser más extensas que tenemos que densificar pero un poco entender cómo se hace eso también algunas imágenes y la numeralia de las actividades que hemos tenido exposiciones instalaciones poco el tipo de actividades coincide cada año aunque son diferentes habitar la ciudad era hablar casi prácticamente del tema de la vivienda y de la vivienda colectiva principalmente esto fue en 2016 aquí hay pues distintas imágenes por ejemplo la de abajo es en el Museo de la Ciudad de México en la inauguración de la exposición de Rafael Moneo Futuros fue el tema de 2017 con distintas también actividades exposiciones la de arriba por ejemplo son exposiciones también en el espacio público los límites del diseño fue este año digamos que México en 2018 fue seleccionada como capital mundial del diseño entonces tratamos de que el enfoque fuera un poco el diseño en la ciudad y había pues proyectos desde instalaciones como esta que finalmente no es un pabellón como tal pero si es una instalación que invitaba a que todos los que pasan por la Alameda pues escribieran ahí no se ve muy bien pero en estas como triángulos de madera pues ideas no sé aquí decía resistencia no es como ideas para para habitar la ciudad la gran ciudad de México hacia dónde va Mextrópolis en 2019 pues será del 9 al 12 de marzo el tema es dónde termina la ciudad y estamos un poco queremos explorar los límites en un momento en el que por ejemplo temas como el futuro nuevo aeropuerto se ha puesto en cuestión se clausuró bueno se detuvo el proyecto por el nuevo gobierno el futuro lo que iba a ser el futuro aeropuerto de Norman Foster pero un aeropuerto que no está dentro de los límites de la ciudad pero que sí está muy cerca a pesar de que los límites de la ciudad son bastante digamos el límite administrativo no coincide con el límite de cómo se vive la ciudad un poco son los temas que queremos explorar algunos de los invitados que tenemos ahora que veo las fotos entre confirmados y desconfirmados pero muchos de los que van a participar algunos también ya sabemos que con exposiciones como Dominique Perrault que llevará esta exposición sobre la CIT en 2040 o David Schieper Filo Benedetta también llevarán pues muestras de su trabajo expositivo Henry Sirianni o Juan Villoro por ejemplo es escritor Antonio Villarraigosa es exalcalde de Los Ángeles Aina Calvo pues exalcaldesa de Palma nos interesa mucho pues ese tipo de fusiones o Lars Müller que es editor y un poco aquí el video promocional digamos con el que estamos invitando a que nos acompañen en Mexropolit un evento un evento lo que ha informado su propia Gracias. Gracias. Los esperamos en Mextrópolis. Espero que alguno se anime y quiera acompañarnos a la Ciudad de México en marzo. ¿Alguien quiere preguntar algo? Bueno, yo sí. Bueno, lo primero, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido también muy inspirador para nosotras el hecho de discernir todas estas cuestiones sobre con quiénes trabajáis, cómo trabajáis. Y a mí me gustaría preguntaros dos cosas. Por un lado, si habéis analizado o habéis diseñado alguna metodología, alguna sistematización que permite medir cualitativamente el impacto que tiene Mextrópolis más allá de lo cuantitativo, que es muy importante. Pero si tenéis algún tipo de fórmula que os ayude un poco a medir eso, ¿no? Pues no. La verdad no. O sea, el impacto, creo que este tipo de cosas, y hace un rato lo comentábamos en la comunidad, es fácil medirlo cuantitativamente. O sea, sabemos, no sé, cuánta gente asiste, cuántos se inscriben, que un año podemos tener más rutas que otro, más mesas. Lo cualitativo, digo, no tenemos ninguna fórmula para medirlo. Nos encantaría. Si alguno la tiene, por favor, nos la comparte. Pero sí, digamos, podemos, de una manera muy intuitiva, desde la percepción, entender cómo también el festival ha ido creciendo y se ha ido consolidando. O sea, en el momento también que decidimos cambiar o salir del teatro y hacer mucho más que un congreso, pues que era bastante endógeno, en ese momento en que decimos salir, al principio fue muy difícil de contar, la gente no entendía si era, bueno, los que ya lo conocían no entendían si era lo mismo. La gente, digamos, de la calle, el ciudadano, pues no entendía que pasaba nada. Pero quizás donde de una manera mejor lo hemos podido medir es con ciertos aliados, o sean como arquitectos, digamos, arquitectos de la Ciudad de México que nos han venido acompañando, o de México o de otros lugares que nos han venido acompañando, o algunas empresas o instituciones o de gobierno o privadas, que de cierta manera han logrado ver o entender que pues cada día hay más impacto, pero es de un modo muy perceptivo, ¿no? O sea, la anécdota que contabas un ratito de que vimos que de repente en la primera edición nos dimos cuenta que pues había muchos niños y poder entonces pensar en la siguiente edición, en actividades para esos niños y ver a los niños participar, inscribirse, preguntar, o sea, estamos armando los pabellones y de repente ves que te dicen, ¿en qué los puedo ayudar? ¿Y eso qué es? O sea, el ir viendo eso creo que es una manera bastante rudimentaria, intuitiva, pero es una forma en la que podemos medir que sí estamos teniendo cierto impacto en una sociedad y sacando la arquitectura a la calle, que era lo que queríamos, ¿no? Poder llevar a una ciudadanía, entender cómo se puede vivir la ciudad de un modo distinto desde la arquitectura, desde el diseño y pues lograr que eso se fuera dando. También con ciertas instituciones de gobierno que de repente, pues si bien ha habido ahora un cambio de gobierno en México y aunque todavía no nos aseguran nada, esperemos que pase, pero de cierta forma ya saben qué es el festival. O sea, conocen que hay algo que pasa en torno a la arquitectura y pues prestan atención. Eso no quiere decir más nada. O sea, hasta ahora no ha querido decir que hayan cambiado alguna política pública, que hayan empezado a hacer las cosas distinto, pero por lo menos ya saben que pasa algo en la ciudad, en el espacio público que viene desde la arquitectura y pues creo que eso es un gran avance. Sin duda, creo que el estar atentas a estas cuestiones que surgen y poderlas introducir después dentro de la programación o del proyecto de Mextrópolis y de cualquier otro festival me parece que es fundamental. A mí otra de las también envidias sanas que he tenido cuando he escuchado tu ponencia ha sido el hecho de que ya las universidades de arquitectura introducen dentro de su programa formativo el festival, cosa que a nosotros nos resulta como… Es una frontera para nosotros, ¿no? El poder acercarnos a las escuelas de arquitectura y diseño a decir, bueno, esto está ocurriendo, esto os puede interesar, nos gustaría buscar algún tipo de colaboración, ¿no? Entiendo que también Arquine os ha ayudado, ¿no? A acercaros a esas universidades. Sí, sin duda, a ver, no sé si una cosa podría funcionar sin la otra, creo que no, pero sin duda el que esto venga desde Arquine y Arquine tenga esta iniciativa, o sea, ambas cosas hace que sea mucho más sólida. Ahora, también es cierto que si bien sí tenemos el apoyo de muchas escuelas de arquitectura, o sea, el apoyo en este sentido, que saben que existe, de otras no, de muchas otras no, también es cierto que México hace un ratito decía, tiene más de 300 escuelas de arquitectura y que no todas son escuelas de arquitectura, o sea, en un país donde realmente no necesitas ser arquitecto para hacer arquitectura y no porque exista mucha arquitectura informal, porque eso existe en gran parte de muchos lugares y en Latinoamérica, sin duda, pero en un país donde para construir no necesitas una licencia, un título, el arquitecto no tiene responsabilidad de obra, ni civil, ni nada, por tanto, la arquitectura es más como, somos en México más como artistas, por decirlo de alguna manera, pues a lo que lleva eso es que existan muchas de estas cosas que oficialmente se llaman escuelas de arquitectura, que no lo son, que realmente dan unos ciertos cursos muy genéricos y aunque gradúan a gente como arquitectos, pues no tienen el mismo rol que pueden tener, no sé, una escuela politécnica de Madrid o de Barcelona, o sea, son escuelas bastante patito, como chafas, como que realmente no funcionan, entonces no es como que sea de gran apoyo, aunque sí lo es de algún modo, no es como que decir, no, tienes a las escuelas y tienes a… pero no funciona tan así, difícil, difícil quizás de entender. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, yo tengo una… no sé si es pregunta o es una reflexión que también recojo del texto que ha aportado Ramón Faura para la edición de esta publicación que vamos a realizar y que de alguna forma hace una especie de símil entre… él lo que dice de forma resumida y simple es que los eventos o los grandes eventos en la ciudad son hoy en día lo que hace 20 años era la arquitectura icónica para la ciudad, lo que supone para la ciudad. No sé qué opinión tienes al respecto, si estás de acuerdo o no, si quieres algo que apuntar, es decir, hoy en día como no se construye ya tanta arquitectura icónica, el hecho de favorecer, en vuestro caso, celebrar un festival de estas dimensiones, no sé si tiene algún tipo de símil o no. Bueno, digo, para nosotros en Latinoamérica el referente de transformación de una ciudad a partir de la arquitectura icónica sin duda es Bilbao. No sé si ustedes lo vean igual, pero así es como uno lo ve. Y pues creo que ustedes me podrán decir mejor si eso ha sido un buen efecto o un mal efecto. Desde como uno lo ve, ya quisiéramos ser el Guggenheim de Bilbao o alguna cosa similar. No lo sé, no sé si Mextrópolis tenga ese efecto en las ciudades. Yo creo que tiene un efecto positivo. Me gustaría pensar, como diríamos en México, me gustaría pensar que tiene un efecto positivo. Creo que falta mucho. Creo que no tiene el efecto que realmente… O sea, creo que tiene más efecto, por ejemplo, la buena gestión de un alcalde, de un buen alcalde. Tiene mucho más efecto en la transformación de la ciudad, de la transformación del espacio público. Un buen alcalde que entienda cómo la arquitectura puede ayudar a hacer y a construir mejores espacios. Y por eso quizás lo que hacemos en Mextrópolis es tratar de acercar gobierno y arquitectura y a ver si aprenden, como diríamos nosotros en México, a ver si se les queda tantito. Y pues si ellos, que realmente tienen la capacidad de gestionar los grandes o chicos, los proyectos de transformación de las ciudades a partir de la arquitectura, del tamaño que sean, si ellos ven y entienden la capacidad de transformación que tiene una ciudad cuando se trabaja desde sus espacios públicos y desde la arquitectura, creo que ganamos, o sea, que lo hicimos bien. No sé, no creo que un festival como tal tenga esa capacidad. Hola. Una pregunta. ¿Este próximo presidente fue buen alcalde? Ese es más difícil. No, yo creo que no. A ver, es un presidente populista, tiene el apoyo de gran parte de la población, por eso ganó y esperamos que lo haga bien. Todavía no ha empezado y ha tomado una serie de medidas bastante controversiales todas. Mientras fue alcalde, si bien mejoraron algunos aspectos de la ciudad, en seguridad ahorita está, digamos, aumentado en los índices estos, algunas de las políticas que tuvo fue, por ejemplo, la construcción de los segundos pisos. En una ciudad como la Ciudad de México, privilegiar la construcción de un segundo, literal un segundo piso, unas autopistas que van encima de las vías principales, pues un segundo piso. Para los coches, privadas además, digamos, como vías express, pues creo que un alcalde que se dice ser de izquierda, así que pues durante su gestión lo que privilegia es el uso del transporte privado y además de un modo privatizado también, o sea, pagando para subirte en estas autopistas de cierto modo express, pues yo creo que no lo hizo muy bien. Sobre todo en una ciudad de México donde pues la, quizás una, bueno, entre otros problemas que tiene, pues la deficiencia del transporte público es una de sus fallas más importantes. O sea, hacer un más y mejor transporte público hubiese sido quizás un caminito para que disminuya el uso del coche, no beneficiar, pues el privilegiar el uso del coche privado. Entonces, pues si me preguntas así, yo creo que tuvo algunas acciones en cuanto a la transformación de la ciudad que no fueron positivas. Esperemos que este año, pues ahora que va a ser presidente, lo haga mejor. No sé. Gracias. 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 Gracias.